Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios sin resolver más intrigantes de Italia. El caso de Manuela Orlandi, una joven de 15 años, ciudadana del Vaticano, que desapareció sin dejar rastro en 1983 mientras volvía a casa después de su clase de música. Su caso ha capturado la imaginación y el interés de personas de todo el mundo, no solo por los enigmas que lo rodean, sino también por las múltiples teorías que han surgido a lo largo de los años. Desde posibles vínculos con el crimen organizado hasta teorías que señalan a figuras de alto nivel dentro del Vaticano, la historia de Manuela Orlandi está llena de giros y misterios que no dejan indiferente a nadie. Hoy vamos a explorar los hechos conocidos de este caso, descubrir las diferentes hipótesis y considerar por qué, después de tantos años, el caso de Manuela sigue sin resolverse. Hola a todos, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! La desaparición de Manuela Orlandi tuvo lugar en un contexto histórico particularmente tenso y complejo, marcado por la Guerra Fría, el auge del terrorismo en Europa y profundos cambios sociales y políticos en Italia. Era el 22 de junio de 1983, una época en la que Italia se encontraba en medio de años turbulentos conocidos como los años de plomo, un periodo que abarcó desde finales de los 60 hasta principios de los 80, caracterizado por una ola de terrorismo perpetrado tanto por grupos de extrema izquierda como de extrema derecha. En el plano internacional, la guerra fría entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética, aún influía profundamente en la política mundial, creando un ambiente de sospecha y paranoia. El Vaticano, bajo el pontificado de Juan Pablo II, desempeñaba un papel activo en este escenario, especialmente por su apoyo al sindicato polaco Solidaridad, lo que lo ponía en una posición delicada frente a las tensiones geopolíticas de la época. En este marco, el crimen organizado en Italia estaba en su apogeo, infiltrándose en diversas esferas de la sociedad y manteniendo una lucha armada contra el Estado italiano. Esta situación se veía agravada por la corrupción política y un sentimiento generalizado de desconfianza hacia las instituciones públicas. Este contexto histórico, lleno de tensiones y conflictos, no hace sino aumentar el misterio y la fascinación en torno al caso de Emanuela Orlandi, convirtiéndolo en uno de los casos no resueltos más emblemáticos y misteriosos de la historia reciente de Italia. Emanuela nació el 14 de enero de 1968 y era la cuarta de los cinco hijos del matrimonio de Hércole Orlandi y María Pezzano. Sus hermanos, Natalia, Pietro, Federica y Cristina, compartían con ella la vida cotidiana en un hogar lleno de risas, discusiones fraternales y el apoyo mutuo que solo los hermanos pueden ofrecerse. Emanuela vivía en la ciudad del Vaticano, donde su padre trabajaba como empleado en la prefectura de la Casa Pontificia, lo que le daba a ella y a su familia derecho a residir dentro de los muros de esta ciudad-estado soberana, en el corazón de Roma. Esta proximidad al Vaticano no solo marcaba su dirección postal, sino que también tejía la fe y la cultura de la iglesia en el tapiz de su vida diaria. En junio de 1983 acababa de terminar el segundo año del bachillerato científico y complementaba sus estudios académicos con clases de flauta, piano, canto coral y solfeo en la Escuela de Música Tomaso Ludovica da Victoria. Aunque el año escolar había finalizado, Emanuela continuó asistiendo a clases de música tres veces por semana, preparándose para el recital final que se llevaría a cabo el 30 de junio. Realmente la música no era solo una asignatura más para Emanuela, era una pasión, una forma de expresión que realmente amaba. Amigos y familiares la describen como una chica alegre y dedicada, alguien que disfrutaba de su vida en Roma, una ciudad llena de historia y cultura. A Emanuela también le gustaba pasar tiempo con su familia y amigos, participando en actividades típicas de una joven de su edad. Era una persona a la que le encantaba reír, compartir momentos con sus seres queridos y, por supuesto, dedicar horas a la práctica de su instrumento musical. En resumen, Emanuela Orlandi era una joven con un futuro prometedor, profundamente arraigada en su comunidad y en su fe, con una vida llena de las pequeñas alegrías y desafíos cotidianos que todos experimentamos. Su desaparición dejó un vacío en el corazón de aquellos que la conocían y amaban y transformó su historia en un misterio que ha dado la vuelta al mundo. La tarde del miércoles 22 de junio de 1983, Emanuela pidió a su hermano Pietro que la acompañara a la escuela de música, pero Pietro, que tenía otros planes, se negó. Ambos discutieron y finalmente Emanuela salió enfurruñada de casa, cerrando la puerta tras de sí. Eran las 16.30 horas. Emanuela tomó entonces un autobús hasta Corso del Rinascimento, frente al Palacio Madama. Antes de entrar a clase, fue interceptada por un hombre que le ofreció trabajar en un desfile de moda promocionando productos de la marca Avon. Impactada por la oferta, que incluía una promesa de 375.000 liras por solo dos horas de trabajo, Emanuela acuda a clase pero con la mente distraída por la propuesta. Ese día las clases terminaron 10 minutos antes, a las 18.50 horas. Emanuela aprovechó ese tiempo extra para llamar a su casa desde un teléfono público y pedir consejo a su madre sobre la oferta de trabajo. Sin embargo, su madre no estaba en casa en ese momento, así que se lo contó a su hermana Federica. A pesar de que su hermana le aconsejó que rechazara la propuesta, sugiriéndole que fuera a casa para hablar del asunto con sus padres, Emanuela se quedó intrigada. Después de la clase salió de la escuela junto a sus compañeras Rafaela y María Grazia, quien serían algunas de las últimas personas en verla. Juntas llegaron a la parada de autobús en Corso del Rinascimento, frente al Senado. Sus compañeras recuerdan que Emanuela estaba indecisa sobre si esperar al hombre de Abón o volver a casa. A las 19.20 las chicas se despidieron, sus amigas subieron a un autobús y Emanuela se quedó sola en la parada. Cuando a las 8 de la tarde la familia de Emanuela no tiene noticias de la joven, comienzan a preocuparse. Emanuela no es conocida por su impuntualidad. Al contrario, su responsabilidad es una de sus características más destacadas. Tras esperar un tiempo prudente sin señales de ella deciden actuar. Hércole Orlandi, el padre de Emanuela, junto con su hijo Pietro, comienza a buscarla por la escuela de música y sus alrededores inmediatamente después de notar su ausencia. Se contacta con el director del instituto, quien les proporciona los números de teléfono de algunos compañeros de Emanuela y les aconseja esperar antes de alertar a la policía, sugiriendo que Emanuela podría haberse retrasado involuntariamente. Sin embargo, conscientes de la inusual conducta de Emanuela, deciden actuar sin demora y se dirigen a la comisaría de policía de Trevi para denunciar su desaparición, esperando encontrar apoyo y comprensión. Allí intentan transmitir la seriedad de la situación, enfatizando el carácter responsable de Emanuela y lo inusual que resulta para ella no comunicarse si va a llegar tarde o cambiar de planes. Sin embargo, se encuentran con una recepción fría y desalentadora. A pesar de sus súplicas y de intentar hacer entender que Emanuela no era el tipo de niña que causaría preocupación a su familia de forma voluntaria, las autoridades no les toman en serio. La interpretación de la policía es que, probablemente, se trate de una fuga adolescente, un juicio precipitado que ignoran las circunstancias únicas de Emanuela y su familia. Desesperados ante la falta de acción inmediata por parte de la policía, la familia y amigos de Emanuela deciden tomar el asunto en sus propias manos. Comienzan una búsqueda frenética por la zona donde Emanuela fue vista por última vez, preguntando a transeúntes, revisando rincones conocidos y posibles lugares a los que podría haber ido. La ciudad que conocían también se transforma en un laberinto de incertidumbre y miedo. Desafortunadamente, la noche avanza sin darles respuestas y vuelven a casa con las manos vacías, el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Este sería el comienzo de una larga y dolorosa búsqueda para la familia Orlandi, marcada por la frustración ante la respuesta inicial de las autoridades y la determinación de no rendirse hasta encontrar a Emanuela. La denuncia formal se presentó finalmente a la mañana siguiente, el 23 de junio, en la Inspección de Seguridad Pública del Vaticano. Ese mismo día, Pietro Orlandi y un grupo de amigos se dirigieron al Senado, el último lugar donde fue vista Emanuela en busca de pistas. Descubrieron que las cámaras de seguridad del Senado no estaban operativas en los días de la desaparición. Sin embargo, lograron hablar con dos agentes de policía presentes en la zona ese día, quienes les cuentan haber visto una joven que coincidía con la descripción de Emanuela conversando con un hombre junto a un coche BMW verde antiguo. El hombre llevaba una bolsa de la marca de cosmético Sabón. La descripción detallada del sujeto y su vehículo, proporcionada por uno de los policías, añadió un nuevo elemento de misterio al caso, sugiriendo una posible pista y un testigo clave. En un esfuerzo por ampliar la búsqueda y apelar a la solidaridad del público, el 24 de junio, periódicos locales publicaron la noticia de la desaparición de Emanuela, acompañada de su fotografía y una llamada a la colaboración. Esta apertura del caso a la opinión pública marcó el inicio de una amplia cobertura mediática que captaría la atención no solo de Italia, sino de todo el mundo. La desaparición de la joven no tardó en convertirse en un tema de interés general, llegando incluso a los niveles más altos de la Iglesia católica. La desaparición generó un enorme revuelo mediático llenando las calles de Roma de imágenes y carteles de Emanuela. El 3 de julio, durante el rezo del Ángelus, Juan Pablo II realizó un llamado urgente pidiendo la liberación de Emanuela. Este fue el primer momento en que se hablaba públicamente de secuestro en relación con su desaparición. Hasta entonces, la policía no había considerado oficialmente la hipótesis del secuestro, por lo que las palabras del Papa añadieron una nueva dimensión al misterio y mostraron el nivel de preocupación dentro del Vaticano. La implicación de Juan Pablo II no se limitó a este llamamiento. Realizó un total de ocho apelaciones públicas pidiendo información que pudiera llevar a la liberación de Emanuela. Este gesto del Papa no solo subrayó la seriedad con la que el Vaticano parecía tratar el asunto, sino que también ofreció un primer consuelo a la familia Orlandi y a aquellos que seguían el caso de cerca. A través del laberinto de la desaparición de Emanuela Orlandi emerge un caso paralelo que arroja sombras similares y preguntas igualmente inquietantes. La desaparición de Mirella Gregori. Apenas 40 días antes de que Emanuela se esfumara sin dejar rastro, Mirella, también una joven italiana, desapareció bajo misteriosas circunstancias. Mirella Gregori tenía 15 años cuando desapareció el 7 de mayo de 1983 en Roma. Al igual que Emanuela, Mirella era un adolescente cuya vida no mostraba signos aparentes de turbulencia que pudiesen predecir su súbita desaparición. Su caso, aunque menos mediático que el de Emanuela, ha estado plagado de teorías, rumores y una desesperada búsqueda de respuestas por parte de su familia. La proximidad temporal de las desapariciones de Mirella y Emanuela ha llevado a especular sobre una posible conexión. Algunas teorías sugieren que los mismos perpetradores podrían estar detrás de ambos casos, quizás con motivaciones que van desde el chantaje político hasta conexiones más oscuras con el crimen organizado e incluso implicaciones internas del Vaticano. A lo largo de los años, estas hipótesis han sido alimentadas por llamadas anónimas y pistas enigmáticas, aunque ninguna ha conducido a una resolución definitiva. A partir de aquí, dado el laberinto de pistas, teorías e hipótesis que rodean la desaparición de Emanuela Orlandi, he preparado un resumen de ellas para intentar esclarecer este complejo caso. Es fundamental entender que, debido a la diversidad y contradicción de la información disponible a lo largo de los años, cualquier dato debe ser tratado con cautela y abierto a nuevas interpretaciones. Ali Akka, quien intentó asesinar a Juan Pablo II en 1981, afirmó que Emanuela fue secuestrada como parte de un complot para garantizar su liberación. Esta afirmación vinculó por primera vez el caso Orlandi con tramas de terrorismo internacional, aunque la falta de pruebas concretas ha mantenido esta teoría en el terreno de la especulación. Después de la desaparición, la familia Orlandi recibió varias llamadas de personas que afirmaban tener información sobre el paradero de Emanuela, entre ellas las llamadas de Pierluigi, Mario y especialmente el americano, quien con su distintivo acento anglosajón, insinuó tener conocimientos clave antes de desvanecerse en el aire. Estas comunicaciones añadieron un aura de misterio y condujeron a múltiples investigaciones que, lamentablemente, no llevaron a resultados concluyentes. Una llamada anónima al programa italiano ¿Quién lo ha visto?, sugirió buscar a Emanuela en la tumba de Renato de Pedis, un conocido jefe de la banda de la Magliana, lo que insinuaba una posible conexión con la mafia romana. Aunque la exhumación de la tumba no proporcionó respuestas definitivas sobre el caso Orlandi, alimentó teorías sobre vínculos oscuros entre el crimen organizado y ciertos sectores de la sociedad romana. A lo largo de los años han surgido afirmaciones que vinculan la desaparición de Emanuela con supuestas redes de tráfico de menores dentro del Vaticano. Estas acusaciones ganaron fuerza, especialmente después de que Sabrina Minardi, excompañera de De Pedis, afirmara la participación de la banda de la Magliana en el secuestro. Sin embargo, la falta de pruebas directas ha hecho que estas afirmaciones permanezcan como parte del complejo entramado de rumores y especulaciones en torno al caso. Se han investigado varias pistas que sugerían que Emanuela podría haber sido llevada al extranjero, incluyendo una residencia de monjas en Londres y un viaje no verificado a Cerdeña. Estas pistas internacionales amplían el alcance de la investigación más allá de Italia, aunque no se logró confirmar su veracidad. Se sugirió que Emanuela fue secuestrada por un grupo terrorista con el objetivo de intercambiarla por Mehmet Ali Akka, el hombre que intentó asesinar al papa Juan Pablo II. Esta teoría cobró fuerza después de que el papa hiciera una llamada durante el Angelus del 3 de julio de 1983 y se intensificó con llamadas anónimas exigiendo el intercambio. Otra teoría indica que la mafia italiana, específicamente la banda de la Magliana, estuvo detrás de la desaparición. Según exmiembros de la banda, el secuestro de Emanuela buscaba presionar al Vaticano para recuperar grandes sumas de dinero relacionadas con préstamos al banco ambrosiano. Esta teoría también está respaldada por declaraciones de personas cercanas a la mafia, aunque nunca se ha comprobado oficialmente. El exorcista del Vaticano, Gabriele Amorz, sugirió que Emanuela pudo haber sido víctima de una red de explotación sexual que involucraba a personas del Vaticano y diplomáticos extranjeros. Esta teoría apunta a un oscuro lado dentro del Vaticano y sugiere que Emanuela fue secuestrada por ser parte de esta red. Se planteó la posibilidad de que Emanuela fuera acosada o agredida sexualmente por alguien de alto rango dentro del Vaticano. Esta teoría, presentada en el documental de Netflix, La chica del Vaticano, sugiere que la mafia pudo haberse enterado del acoso y usado la situación para chantajear al Vaticano. Aunque menos popular, existe la teoría de que Emanuela, por razones desconocidas, pudo haber elegido desaparecer voluntariamente. Sin embargo, esta hipótesis es ampliamente rechazada por la familia y quienes conocían a Emanuela, dada su estrecha relación con su familia y la falta de evidencia que sugiera que estaba descontenta o planeaba irse. Otras teorías mencionan posibles implicaciones de la mafia rusa, la KGB e incluso insinúan un directo involucramiento del Vaticano ya sea por conocimiento de secretos o por encubrimiento de delitos internos. Algunas especulaciones incluso abordan la posibilidad de que Emanuela hubiera sido secuestrada por una organización dedicada a luchar contra el comunismo, implicando vínculos internacionales más amplios. A pesar de la amplia gama de teorías, ninguna ha sido definitivamente probada y el caso de Emanuela Orlandi permanece sin resolver, convirtiéndose en uno de los misterios más duraderos y oscuros relacionados con el Vaticano. Desde la desaparición de Emanuela, Pietro Orlandi, su hermano, se ha convertido en un incansable defensor de la búsqueda de la verdad sobre lo que le sucedió a su hermana. Ha llevado a cabo una larga lucha para mantener vivo el caso en la conciencia pública y ha presionado constantemente al Vaticano y a las autoridades italianas para que investiguen más a fondo y revelen cualquier información que puedan tener sobre el caso. A lo largo de los años, Pietro ha participado en numerosas entrevistas y eventos públicos, ha organizado marchas y ha participado en documentales para mantener la atención sobre la desaparición de su hermana. Su dedicación ha contribuido a que el caso no se ha olvidado y ha impulsado varias nuevas investigaciones y desarrollos, aunque el misterio de lo que le sucedió a Emanuela sigue sin resolverse. En este artículo escrito por Susana Alba Montalbano y publicado en 2018, Pietro Orlandi compartía detalles sobre su incansable búsqueda de la verdad detrás de la desaparición de su hermana Emanuela. Pietro afirmaba no haber recibido amenazas directas que lo disuadieran de investigar, aunque enfrentó hostilidad del Vaticano tras criticar su falta de cooperación. Creía firmemente que el Papa Francisco estaba al tanto de lo sucedido y se mostraba crítico con el aparente desinterés tanto del Estado italiano como del Vaticano en resolver el caso. A pesar de los años y los obstáculos, Pietro mantiene la esperanza y el compromiso de encontrar la verdad. Para una comprensión más profunda de sus palabras y la situación, es esencial leer la entrevista completa. Para ello os dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario. La investigación sobre la desaparición de Emanuela Orlandi ha experimentado varias fases de renovación, especialmente en los últimos años bajo el pontificado del Papa Francisco. En enero de 2023, el Papa Francisco ordenó la reapertura de la investigación, marcando un hito en la búsqueda de respuestas. En este caso, esta decisión fue inspirada en parte por la atención global generada por el documental de Netflix, La chica del Vaticano, y las persistentes solicitudes de la familia Orlandi. La oficina judicial del Vaticano, liderada por el fiscal jefe Alessandro Didi, tomó medidas concretas en esta dirección y ha estado trabajando activamente en la revisión del caso desde entonces. El 11 de abril de 2023, Didi y otros oficiales vaticanos se reunieron con Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, en un encuentro que duró más de ocho horas, lo que demuestra la seriedad con la que se está abordando esta nueva fase de la investigación. Estos esfuerzos han revelado nuevas pruebas y llevado al descubrimiento de pistas de investigación dignas de un estudio más profundo, según anunció la oficina del fiscal jefe Didi en un comunicado el 22 de junio de 2023, exactamente 40 años después de la desaparición de Emanuela. Todo el material recopilado ha sido compartido con la Fiscalía de Roma, señalando una colaboración sin precedentes entre las autoridades vaticanas y romanas en este caso. Con la reapertura de la investigación sobre la desaparición de Emanuela Orlandi en 2023, se abrió un nuevo capítulo en este misterio que ha cautivado tanto a Italia como al mundo durante décadas. La determinación del Vaticano de colaborar estrechamente con las autoridades italianas y la inclusión de nuevas pruebas y pistas de investigación prometen acercarnos más que nunca a la verdad detrás de este enigma. Mientras la comunidad internacional observa con atención, la familia Orlandi sigue esperando respuestas, aferrándose a la esperanza de que la renovada indagación finalmente revele qué le sucedió a Emanuela aquel fatídico día de junio de 1983. A medida que avanza esta nueva investigación, todos esperamos que la luz de la verdad brille finalmente sobre el caso de Emanuela Orlandi, ofreciendo un cierre necesario tanto para su familia como para todos aquellos que han sido tocados por esta trágica y misteriosa historia. Ya así concluimos nuestro viaje por el complejo caso de Emanuela Orlandi. Ahora me gustaría conocer vuestras opiniones. ¿Cuál de las teorías sobre la desaparición de Emanuela Orlandi os parece más convincente? ¿Creéis que la verdad sobre su caso se descubrirá finalmente o permanecerá como uno de esos misterios que desafían el paso del tiempo? No olvidéis compartir vuestras opiniones y teorías en los comentarios. Y si este análisis sobre el caso de Emanuela Orlandi ha capturado vuestra atención, tampoco olvidéis darle me gusta al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal para conocer juntos nuevas historias, interesantes curiosidades y misteriosos sucesos. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta el próximo vídeo. ¡Ciao! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!